un saludo para toda la raza que le ha estado dando like a mi página en facebook es Rocky Solano para toda la raza de San Pedro Chican, Ponsitlán, Otcotlán, La Barca, Agua Caliente, Zapotera, Mezcala, La Cuesta, ahí estamos pues, un saludo desde Indiana acá cerquita de Chicago, gracias por dar like a mi página compártanla ya saben ahí estamos en contacto a mi página compártanla ya saben ahí a mi página compártanla ya saben ahí la la y i i i i i i Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!